ej 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 y commentan gente? ojale el audio se escuche bien porque he visto mis otros video y se escucha como lorto! en el dia de hoy estoy aqui... jo, si, ya en el dia de hoy estoy aquí para mostrarles mi mundo, esto es el mundo, esto es mi casa todo de oro no se me vino una cancion de casa, bueno pasamos para aqui y tenemos el teletransportador que nos lleva a la sala de los cofres y tenemos todos mis cofres, cofre, cofrecito pero que hago cofrecito tengo un coso ahí es una no me acuerdo pero bueno el caso es que este es mi mundo como verán se me fue esta mierda como verán este bueno un poquito es mi mundo entonces por aquí tenemos cosas como cofre por todos lados botas del campo helado yo tengo las de las tengo son estas las botas de relámpago estas son mejores así que me las voy a llevar pensé que era mejor de relámpago pero bueno tenemos muchísimas cosas muchísimas cosas muchas, muchas, muchas tenemos estos tengo acá un celular que me muestra todo tengo un tentáculo de aspecto sospechoso que creo que es una mascota si creo que es una mascota a ver si es una mascota le pondría un tinte de color rojo pero no tengo pero no tengo por ahora mismo bueno entonces eso no tengo por qué por qué me saca el terrariano porque este no es el mío para pan 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 stocks stocks no sé no sé no sé un escudo de defensa el escudo de cuatro blue tengo uno mejor bueno no tengo el escudo pero voy a ser un mago pan 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 bueno me voy a llevar las balas de clorofita listo bueno estaba ahí muy avanzado y bueno ahora bueno tengo estos volán tengo doscientos mil cofres acá tengo una tengo estrejitas de todo un poco mira acá está el trufa se llama así hola trufa buenas tardes y me ven de cosas como no sé dónde poner esto para que no me joda no me he vuelto de santos bueno ahí eh solución azul oscura y bueno y otras cosas y bueno eso está está mi casa y saldremos de aventuras o de pesca no sé lo que pase primero aquí tenemos algunas bombas porque si alguien nos ha hecho una broma empieza y nosotros explotamos al lado suyo hacemos una lag para al lado suyo bueno entonces no he probado mucho de mapa pero por aquí pero no son las cosas y luminosos luminosísimos en el cofre el cofre vamos a abrir el puto cofre dios amigo está anda muy mal esto dios ábrete ah estaba roto pam 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 bueno gente una cosa más que es que voy a cambiar el logo del canal no se asusten voy a en vez del mario de siempre de historia que algún día lo traeré de nuevo vamos a poner un tiburón no sé pensé que iba a ser buena idea cambiarlo ya que no sé cosas de la vida a veces pensé en cambiar cosas y a veces no bueno acá estamos yendo ya hacia el 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 castillo si me acuerdo que el castillo estaba por acá no hay mucho teletransportador que digamos porque baja y bueno y oh choque y bueno este está bueno miren aquí tenemos el el luminosísimo no bueno no me acuerdo ahora mismo pero está lleno de agua para hacer las misiones del pescador eso es lo único que sé pero bueno o sea el tipo el ojo este me dice dónde están los cosas si miren están acá formando la secta así que qué mejor nosotros de empezar a bajar bueno bueno creo que nos hemos pasado si nos hemos pasado dios aquí está dios me equivoqué botón a dragón super ataque ataca dragón super ataque qué idiota es un tato en la cima pensando cómo fue tan colgado por el mambo que no no es así está yendo con las ganas de que esté aquí wow tremendo cuadro me gusta me lo llevo ahora es mío mi cuadro ay no qué culero me están atacando maldita sea los cetocologistas pero me está pero me está quiero quiero mis cuadros déjenme miren tengo ahora esto que me oscura y me pone así posen y yo estoy como xd voy a llevar estos cuadros tan buenos tan bien no no ya no están ahora también el cuadro este se llama gritón gritón de qué de gritar en la cama ahí por si queremos dormir un rato nebulosa uno un amigo se está matando todo el dragón el dragón es tremendo capo sea peo nos estamos adentrando más en la mazmorra está bueno ese me gusta dios uy dios un mago maldita sea me está entrevistando un duelo de magos yo también soy un mago compañeros tranquilos ah ya nos adentramos un montón en la mazmorra necesitamos una llave para este cofre que estará en algún lugar me imagino que esto luna azul fuerte me imaginaré que será un arma súper chetada o no o no sé voy a dejar el caso grito salí el grito no me gusta mucho a ver luna azul do está bueno me lo llevo bueno si me escuchan un poco bajo es porque bueno eso estoy hablando bajo bajando en la mazmorra ay me pinché un pie pie y qué hacen estas luces uy lo remato ese oh dios qué es ahí ya sé nuestro salí por favor no me guío para el mapa me estoy envenenando ah no me estoy prendiendo fuego ah 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 adentro hay un cadáver no no le doy un caso estoy creo que haciendo algo aportando algo al equipo llevo dos años acá adentro vea pero bueno vamos oh encontré una llave pananá ni 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 listo encontré la llave dorada vamos a ir a abrir ese cofre ahora somos link de link hay un traje de link en este juego acá está cofre ábrete oh te gan la pistola au qué culero que es esta trampa muere ajá eh qué voy a dejar que traigo esta mierda porque esto porque también te gan si tengo un arma ah me estoy perdiendo el fuego socorro dios amigo ah ah ya está el arma ah qué culero mueran ah morí me mató un hueso azul de acorazados huesos tranquilo que yo no tengo esas armas armas feuchas eso yo traigo esta mierda una escopeta táctica también traigo bueno esto una escopeta también traigo un rifle de frango tirador que me ayuda a ver una voz mortífera el martillo del paladín del paradise parado esto está muy bueno eh bueno y ok entonces pregunta señores y señores ¿sale jugar este juego con amigos? miren en 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 este video les voy a pasar el link del terraria gratuito así así de una eh no sé cómo se llama este video el terraria gratuito si se hace un personaje y bueno voy a ver si puedo eh y les voy a pasar el link del del server de nosotros y bueno eh eso vamos a estar jugando en este mapa mapa explorándolo porque no lo explore mucho yo lo único que me concentré en la en la construcción de las casas y bueno gente quieren uy gente ustedes quieren 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 jugar terraria seguramente hoy o mañana por instagram les paso el link el link si el link a terraria señores y señores señores y señores en un momento les voy a pasar eh o sea por instagram seguramente síganme eh franco follet no sé yo tengo una foto de un mario o no sé eh o y también lo voy a pasar miren el siguiente video será de eh mortal kombat y bueno tengo eh y bueno eso será de mortal kombat así que eh pero el próximo video después de ese no sé que ya me aburré voy a hacer una votación si para el siguiente video ustedes quieren mortal kombat eh bueno pidanlo así no no digan mortal kombat digan no sé eh papul muerto no sé no sé no sé maestro eh podría poner eh un paráquen contra una soga hacia la luna eh bueno ah sí esto lo había hecho yo eh bueno eso si para el siguiente video ustedes quieren quieren y eh bueno eso mortal kombat solo digan bromomento bromomento pero si también para el siguiente video ustedes ustedes quieren eh bueno terraria multijugador en ese video les voy a pasar el link eh pidan bromomento no digan xd no guiberno que haces acá que culero que es guiberno muerte ya está se murió xd comenten bueno yo soy franco no soy jota y hasta la semana que viene wii me japa ya está ¡Gracias!